Este martes de Happy Hour, son fuertes, son encantadoras, y llegaron para ser tu martes más divertido, Cameron Diaz, Jim Barrymore, una combinación explosiva que no te puedes perder con, un plan no tan perfecto, como si fuera la primera vez, y Los Ángeles de Charlie, martes de Happy Hour, por Golden.